Por la calidad de sus procesos del sistema de gestión, la Universidad Autónoma de Sinaloa recibió más de 363 documentos de nuevas certificaciones ISO 21001-2018, ISO 14001-2015 y recertificaciones en ISO 9001-2015, otorgadas por el organismo externo ACCM América. Estamos demostrando que la Universidad Autónoma de Sinaloa está ligada a la rendición de cuentas, no solo en el manejo de los recursos financieros, que también son transparentes, sino en la generación de resultados concretos, en el logro de indicadores que realmente benefician a la comunidad estudiantil y a la sociedad sinaloense. Las 363 certificaciones corresponden a 84 unidades académicas y organizacionales que cumplen con la calidad en sus procesos. 84 razones más para estar unidos e insistir en que la autonomía no se toca. Tenemos 84 razones más para afirmar que estamos cumpliendo cabalmente con nuestras tareas y para reiterar que por más que intenten doblegarnos, no bajaremos la guardia ni daremos un paso atrás. El rector felicitó a las 33 unidades organizacionales que renovaron por tres años más la certificación de 48 procesos, así como al personal del Auditorio de la Autonomía Universitaria por recibir la certificación de su sistema de gestión ambiental y a las 41 escuelas preparatorias, a las Facultades de Medicina Extensión Los Mochis y Mazatlán, de Enfermería Culiacán y Mochis y a la Escuela Superior de Enfermería Mazatlán por lograr la certificación del proceso de formación integral de los estudiantes. Hoy constituyen el escudo más fuerte para defendernos de la persecución política que estamos enfrentando. El director del Sistema de Gestión de la Calidad, maestro Omar Armando Beltrán Zazueta, esternó que estos logros coinciden con el nuevo modelo educativo en cuanto a estándares de calidad. Por su parte, el director ejecutivo de ACCM América, ingeniero Luis Roberto Sierra Ortiz, avaló el que con estas certificaciones se confirma el grado de excelencia del personal de la Casa Rosalina. Es un orgullo contar en nuestro país con instituciones educativas con un alto nivel de compromiso, que día con día forman a nuestros jóvenes y les inculcan la importancia de desempeñarse con un enfoque de calidad e innovación. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa